A la banda venezolana, a los maracuchos que exorcionan en diferentes partes de Bogotá y Colombia, no se les escapan ni las trabajadoras sexuales. Estas mujeres deben pagar a ese grupo delincuencial para poder permanecer y trabajar en zonas como el Barlo Santa Fe. Nuestra periodista Wendy Heredia tiene la historia. Ahora, en el último año, con el auge de la migración, se estaban viendo en muchas bandas el control que tienen territorial sobre el barrio. Las vacunas dependen de la p... y de la zona. Ahora, pues, están exigiendo para poder trabajar tranquilas, pues, una extorsión. Sí, ni las trabajadoras sexuales del Barrio Santa Fe, ubicado en la localidad de Los Mártires, un lugar supuestamente de tolerancia, se han salvado de la ferocidad de las bandas migrantes. Llega cualquier persona a trabajar, estas mujeres, y ellos realizan un cobro. ¿Cuál cobro? Un porcentaje por acceder a trabajar en ese lugar. Coimas, extorsiones o vacunas, como lo quieran llamar, que son obligadas a pagar para no ser torturadas, asesinadas y mucho menos aparecer en bolsas negras, como está ocurriendo en este bar. Los que habitamos el barrio o los que trabajamos en el barrio, porque igual lo habitamos trabajando, ya no podemos salir, ya tenemos miedo a entrar, a vivir, a existir ahí. Un caso de una trabajadora sexual que era extorsionada por ellos y que se negó a pagar esa extorsión, fue brutalmente asesinada, torturada, golpeada y efectivamente la dejaron embolsada. Pues a nosotros inicialmente nos decían que eran los maracuchos, pero ahora ya escuchamos amenazas del tren de Aragua. Dos bandas venezolanas con un perfil criminal agresivo que quieren apoderarse a toda costa, no solo del negocio del microtráfico. Es un hecho, las bandas criminales venezolanas tomaron el control del Santa Fe. A través de métodos de asfixia mecánica, métodos violentos, utilizando bolsas y utilizando, digamos, diferentes formas de llamar la atención. Una y otra vez, este atroz panorama se repite. Estableció que cada uno de los cuerpos tenía una característica especial. Ellos los lanzaban a lugares en los cuales había cantidad de bolsas o desechos. ¿Con qué fin? Con que el camión de la basura los cogiera y se los llevara. El miedo se apodera de estas calles que albergan más de 5.000 mujeres, quienes se dedican a vender sus cuerpos. Se están matando entre ellos y nos están matando a todos. Nos están metiendo a todos entre esa pelea de las bandas criminales venezolanas que quieren acabar con nosotros. Ella, a quien llamaremos Samantha, es trabajadora sexual de este lugar. Contactarla no fue fácil, pues en este barrio nadie sabe nada. Cada quien intenta ganarse la vida a su manera. Arquitecta, experta en mapas, me quedo mal hecho. Esta joven, que no supera los 30 años de edad, tiene un mapa mental de estas calles oscuras y en ocasiones peligrosas que le han permitido sobrevivir. Muestran cómo a compañeras o te llegan videos o mensajes de compañeras que han sido torturadas, descuartizadas, violadas. Y la amenaza es que si no queremos ser, pues tenemos que acceder a pagarle las coimas. El grado de terror es muy alto, así lo explica este hombre, vendedor informal del sector, en una llamada telefónica. El fiscal José Manuel Martín, director seccional de Fiscalía de Bogotá, asegura que el barrio Santa Fe era dominado por los maracuchos. Ellos tenían un dominio de todos los negocios ilícitos en esas cuadras. Por su parte, el investigador, quien está a cargo de la desarticulación de la banda Los Maracuchos, descubrió el caso de Britney, una trabajadora sexual venezolana, quien fue víctima de esta organización criminal. Se dedicaba a la vida sexual, su trabajo era ese, y en un momento ella no quiso pagar algunos cobros que realizaba esta estructura por trabajar en el sector del barrio Santa Fe. Eso generó el no pago a la estructura y, por ende, ella le ocasiona la muerte, los diferentes golpes y torturas que imputa la Fiscalía General de la Nación por el no pago a esta organización frente al trabajo que ella desempeñaba. Samantha asegura que estos cobros son semanales y que todo depende de la cuadra y de la víctima. Lo mismo la de la 18, por ejemplo, a una de la 22. La verdad se la tienen muy montada las mujeres cisgénero que trabajan de la 21 a la 22 sobre la 16 y la 16A, que son las de establecimiento comercial. Para que se hagan una idea. En una sola cuadra pueden haber 10 establecimientos comerciales. Entre 16 y 16A deben haber unos 15, por ejemplo. Puede llegar a trabajar 100, 150 mujeres al día. Nos indican también que todas las trabajadoras sexuales del sector tienen que pagar una vacuna correspondiente a un millón de pesos por pararse en el sector donde tiene injerencia esta organización. Pues en algunas casas, en algunos chuzos puede llegar a trabajar 100, 150 mujeres al día. Un negocio aparentemente rentable. 2.000 mujeres que le están pagando vacuna a las bandas criminales. 2.000 mujeres en una sola cuadra que pagan aproximadamente un millón de pesos, unos 300 dólares. Esto representa ganancias abismales. 2.000 millones de pesos, cerca de 500.000 dólares en un mes y en una sola cuadra. Estos son mensajes a otras estructuras criminales. A través de la intimidación, de la violencia, de la tortura. Precisamente por las modalidades que utilizan los criminales. Y fue justamente en este lugar, en la localidad de Los Mártires, apenas a 5 kilómetros del barrio Santa Fe, rodeado de escombros, ratas y malos olores que fue encontrado el cuerpo de Britney, una migrante venezolana que no superaba los 25 años de edad y quien se negó a pagarle la extorsión mensual a los maracuchos. En muchas ocasiones, quien encontraba estos cuerpos antes de que se los llevaran eran recicladores, quienes eran los que informaban del cuerpo hallado. ¿Por qué? Pues porque encontraban una bolsa, la cual se encontraba muy bien armada, muy bien sellada y pues con bastante peso. Pues eso les causaba curiosidad, la abrían, se daban cuenta que era un cuerpo humano. Según las investigaciones, nueve casos de los más de 30 embolsados encontrados en Bogotá se le atribuyen a los maracuchos y esta era la prueba reina. Recordemos que alias Chito es el señor Gleybir Miguel Arroyo Gaviria, que fueran a donde estuviera esta mujer, la buscaran y posteriormente la asesinaran. Tuvimos como ficha clave alias Chito, uno de los integrantes de esta estructura de nacionalidad venezolana, quien se hacía pasar como una persona discapacitada. Dentro de la investigación pudimos establecer que esta persona actuaba y su forma de ser era totalmente normal a la de un ciudadano de a pie. El día primero de julio, a eso de las 5 de la tarde más o menos, llegó Chito, se acercó a mí y me dijo que venía de matar a la muchacha del Mona. El 14 de septiembre, en medio de la audiencia de imputación de cargos de estos hombres, observen con atención, se ríen, se burlan y aparentemente hacen como si no entendieran nada. A usted, por favor, póndame atención, no mire a sus compañeros, por favor, póndame atención a mí. Justamente, este hombre, alias Chito, el asesino de Britney, pretendía hacer creer a las autoridades que padecía de un daño cognitivo. Y es algo que ellos utilizan para no ser judicializados ni imputados frente a algún delito. Se enfrentan a, yo creo que a más de 40 años de cárcel, por la gravedad de los hechos. Temas de homicidio agravado muy delicado. Mientras estos hombres esperan una condena tras las recas, las trabajadoras sexuales intentarán seguir sobreviviendo. Pues una vez fueron capturados los maracuchos, integrantes del tren de Aragua se atribuyen las muertes violentas del sector. Y pues los cuerpos que han aparecido cerca a la zona y en Mártires, pues nos aseguran que le pertenecen al tren de Aragua. Es decir, que llegaron para controlar el negocio. Mártires